Cajes del oficio, lo que nos pasa a los artistas Si hay 20 meses que cuadramos el duro No, 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 vea, que no vuelvan a contar con él El liaza no sale Días y dónde es eso Alguien pantanonete de baño que el parque va a estar No, 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 no No, doña Cristina, déjelo doña Cristina que vamos a la fin El artista y el pintador es el que está esperando a la oficina. Eso está cuadrado ya hace dos meses. ¿Saben qué? Háganme el favor, porque no vuelvan a contar ni para esto ni para nada. No, pero ¿cómo vas? No, no, no. Muy lindos, presten ahora. ¿Dónde está el vestuario? ¡Muelas! ¡Muelas! Cajes del oficio. Lo que nos pasa a los artistas. Hola, mi nombre es Jovan Mejía El Caballo. Trabador, humorista y médico por hobby. Y hay algo que nos ha caracterizado a muchos artistas, que nos ha pasado muchas veces. Estamos en un plan familiar, tranquilo, con la novio o con la esposa en la casa y llegan los amigos a invitarlo, a donde sea, a una finca, a una discoteca, a alguna parte. Y uno, claro, como artista le prometen chorro, le prometen que van a ver amigas, le prometen que van a ver comida, que pagan bien, que tranquilo. Pero uno así arme el tiempo de los amigos, a veces es la mujer la que no lo deja salir. Usted puede tener el plan armado perfecto, pero si la patrona dice que no sale, no sale. Y esas son las cosas que nos pasan a los artistas. No puedo salir más de una vez. Cajes del oficio. Lo que nos pasa a los artistas. No puedo salir más de una vez.